Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos en un horario especial, una horita antes, ¿sí? En un encuentro muy especial, que es la tertulia, y más especial aún porque es ya la última de diciembre, la última del año, la última de este año 2017, así que tiene doble importancia. Muy contenta, me encantan estos encuentros, ya voy a, en unos minutitos, ya voy a dar paso para que se presenten quienes me acompañan esta noche, y como siempre les digo, les agradezco, agradezco tanto a quienes están en vivo en este momento, que voy a saludar rápidamente, ah, ya está muy concurrido el chat, veo, voy a saludar, les agradezco a los que están en este momento en vivo, en directo acompañando, y también saludo a quienes luego se encuentren con el video, muchísimas gracias. Bueno, además de los que ya conozco, que andan por ahí, Jorge Rivera, muchas gracias por estar, Tania, Nora, ¿cómo andás, Norita?, Yamil, bueno, por ahora ellos ya se van a ir sumando, muchas gracias por la compañía, y bueno, ya les indicaremos luego, más adentrado el encuentro, cuando pueden empezar a hacer preguntas, ¿sí?, en mayúsculas. Ahora sí, voy a dar paso a la presentación y el saludo a quienes me acompañan en esta tertulia. Cristian Ceballos, ¿cómo estás?, muy buenas noches. Claro, buenas noches, ¿cómo estás?, un gusto estar aquí en el espacio de la Caja de Pandora, el espacio que vos, semana a semana, vas habitando, un gran saludo para también todas las personas que tienen la movilidad de acompañarnos, las de ahora y las del futuro, y un saludo también para Gabriel, a Juan Carlos y Pablo que están acompañándonos, ahora ya saludarán oficialmente, así que bueno, un grato placer estar aquí, sobre todo siendo este el programa de cierre del año, y bueno, para quien tuvo la amabilidad de ir viendo algunos videos que yo estuve subiendo durante mes, que están tanto en mi canal como aquí en la Caja de Pandora, entenderán lo importante de cerrar este año de la mejor manera, y entendemos que esa mejor manera es transmitirte 10 claves para que recuperes tu poder personal, esencial en el próximo ciclo 2018-36 que estamos a punto de abordar. Si querés subirte al arca, tenés que recuperar tu poder, es el pasaje de entrada. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima tanda. Muchas gracias, Cristian. Bueno, paso ahora a Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Caro. Hola, Cristian. Hola, compañeros. Y hola a toda la gente tan linda que nos está juntando acá en el chat. Vamos a recorrer un programa muy importante, sí, muy útil. Como me gusta a mí, todo útil. Así que bueno, aprovecharlo. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, ahora paso a Pablo. ¿Cómo estás? Hola, Caro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias nuevamente por la invitación a este programa tan especial, como mencionaba Cristian y vos, que tiene que ver con el cierre del año. Y bueno, como siempre digo, muy agradecido de estar nuevamente participando en estas tertulias tan especiales. Y aprovecho también a saludar a quienes están ahora online en vivo, que siempre están ahí, poniéndole energía y buena onda. Y bueno, también ahora saludo nuevamente a Carlos, Gaby, Cristian y bueno, nuevamente a vos, Caro. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, bueno, voy a saludar a Juan. Primero voy a decir, feliz cumpleaños, Juan. Te saludo ahora delante de todos. ¿Cómo estás? Hola, Caro. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, muchas gracias por la invitación a este programa. Gracias a mis compañeros, a Pablo, a Gabriel y por supuesto a Cristian que nos acompañan en este programa especial. Y bueno, vamos a agradecer también a todos los que están en el chat y todos los que van a ver el directo una vez que se suba a la caja de estandón y por supuesto a la misma caja de estandón. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, ahora sí, ya adentrándonos en el tema de hoy, las 10 claves para recuperar tu poder personal, como había también mencionado Cristian, y la importancia. Si comenzamos con lo que es el abordaje de la temática en sí, lo primero, tal vez, o no, no lo sé, que quizás te llamó la atención del título, de lo que está diciendo, habla de recuperar. O sea, con lo cual no lo tenés el poder, ¿no? O sea, si uno está hablando de 10 claves para recuperar, estamos hablando de pautas con las cuales vos consigas algo que hoy por hoy no está en vos, ¿sí? No sé si en ese sentido lo habías considerado, lo habías tomado conciencia, y si no, bueno, lo estamos hablando ahora. Entonces, como primera cuestión ya para introducirnos en el tema y considerarlo también como una primera clave, es reconocer. O sea, reconocer dónde, o sea, en qué situación estás, dónde estás parado en tu vida o en tu vida y darte cuenta que ese poder que vos quizás crees que contás, tenés y que en tu día a día te moves, en realidad no está, ¿sí? Hay toda una cuestión que hace a tu vida cotidiana que, obviamente, hay variables que tienen mucha influencia de lo que hace a tu entorno, a tu entorno más cercano, a tu vinculación con los demás. Cuando yo hablo desde lo astrológico también muchas veces hablo del entramado, ¿sí? Y en una carta natal en lo que tiene que ver con la proyección que haces de tus energías hacia afuera. Entonces, si te actúan los demás tus energías, entonces el poder está en otro lado, ¿no? Entonces, primera pauta, reconocer dónde está ese poder, ¿no? Bueno, cedo la palabra. Bueno, entonces, si está claro sería lo que vos estás planteando entonces como primera pauta, es reconocer que ese poder que querés tener no lo tenés y que tenés que recorrer un camino para nuevamente conectarte con esa situación. Obviamente que una vez que vos puedas, para poder reconocer entonces, como segunda clave, para poder reconocer tu situación actual, es importante que puedas definir en tu vida un meridiano, ¿eh? En donde de un lado el meridiano, en vos puedas detectar todo aquello que te es posible y en el otro meridiano todo aquello que te es imposible. Eso es fundamental para que vos puedas, como segunda pauta, luego de reconocer, o sea, primero, está claro, si vos no reconoces tu situación actual, imposible que todo lo que sigue después quieras hacer algo distinto. Si ya lo tenés, ¿para qué querés recuperarlo? Eso es un engaño del yo, ¿sí? Entonces, muy bien ubicado, primera pauta, reconocerlo. Segundo, entonces, una vez que lo aprendés a reconocer, que una vez que desarrolles ese reconocer, lo que vas a ir identificando en tu vida es cuáles son tus programaciones, muy bien. Ahí es donde trazas este meridiano y en ese meridiano de un lado todo lo que es posible y todo lo que es imposible en tu vida. Cuando hablamos de lo posible, es todo aquello para lo que ha sido programado, o sea, todo lo que te ha sido heredado, toda esa programación que el otro te dio para que te insertes en sociedad, la descripción del mundo que te dieron, que no es ni buena ni mala, es simplemente la descripción que te dio otro. Gracias a eso es que vos podés interactuar con el mundo que te rodea. Ahora, lo que suele pasar, obviamente, es que esa descripción del mundo que nos rodea y cómo funciona que el otro nos dio, alcanza hasta ciertos límites, hasta ciertos puntos. Cuando queremos cosas en nuestra vida, a medida que crecemos, que no están dentro de esa programación, nos encontramos frente a aquello que se nos transforma en problema. Entonces, el punto clave para detectar cuál es ese límite entre lo posible y lo imposible en tu vida es que detectes qué situaciones reiteradas y repetitivamente y en manera estructural te transforman en un problema. Todo lo que se te transforma en problema está para vos dado el terreno de lo imposible. Todo lo que lo lográs sin inconveniente alguno está en el terreno de lo posible, de lo programado en vos. Y obviamente que para recuperar tu poder a lo que tenés que dirigirte es hacer el pasaje entre lo imposible a lo posible. Mientras más, como en un abaco, mientras más cuentitas vayas pasando de lo imposible a lo posible, más poder personal vas recuperando. Entonces, clave número dos, detecta en vos lo que es posible y lo que es imposible. Muchas gracias. Gaby, ¿seguís vos? Sí, sí, bueno, tomo la palabra. Entonces, iría a la tercer clave, ¿sí? La tercera y cuarta. La tercera clave para mí es mapearse, así lo he denominado, ubicarte, ¿sí? Ubicarte en qué lugar estás en el mundo. Es un instrumento que a mí me sirvió muchísimo, ¿sí? ¿Dónde estoy y a dónde quiero ir? Es muy diferente, ¿sí? Si por ejemplo yo quiero llegar a París, si yo sé que estoy en Argentina, el camino que yo tengo que seguir, ¿sí? O si estoy en África, o si estoy en Estados Unidos, es muy diferente. Entonces, primer clave, mía, sería tercer clave, ahora sería mapearse. Para mapearse, descubrir, hay que separar, ¿sí? Es importante separar lo que pienso de lo que siento y de lo que hago. Esas son claves dentro de esta clave de mapearse, ¿sí? Uno tiene que diferenciar primero, o decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Tenés que estabilizar todo eso primero, diferenciar, para poder determinar a dónde estás, ¿sí? Esa sería la tercera clave. Y la cuarta clave sería elegir un camino, ¿sí? Desde enseñanza, uno sabe que siempre conviene que elijas, que uno mismo elija el camino, ¿sí? Que no sea un otro, porque si no, cualquier camino que te brinde un otro, que te proponga otro, ¿sí? Va a estar contaminado, va a tener ruido, como bien explica Cristian, ¿no? Va a tener el ruido del otro, entonces, lo mejor es elegir un camino, quizás después va a llegar el momento de evaluar si ha sido, si el camino fue el más fácil que otros, si ha sido el más productivo, si tengo que volver, me hago a un lado y agarro otro camino, pero eso es otra etapa, eso se llama evaluación. Lo más importante es que vos definas cuál camino vas a tomar y sigas, ¿está bien? Muy bien, vamos a hacerlo cortito por ahora. Paso, Pablo. Buenísimo, Gaby, muchas gracias. Bueno, ahí, respecto a lo que vos mencionabas de la clave 4, que es ubicarte un norte, la clave 5 tiene que ver con comenzar a empezar a ser estratega, en el sentido de qué, que no tiene que ver con la clave 5, sino que sería un mini paso. Ser estratega, ¿qué tiene que ver con qué? Con que la clave 5, lo que te va a permitir, digamos, recorrer un camino es que vos tengas un algo donde moverte, ese algo es un objetivo, en primera instancia, un mini objetivo. ¿Por qué un mini objetivo? Porque, como mencionaba Cristian al principio, esas programaciones tienen una funcionalidad, o sea, en cada uno de nosotros, tienen una funcionalidad. Y esa funcionalidad está sustentada en objetivos, también. Toda programación sigue un objetivo. Por eso, cuando menciono lo de comenzar a ser estratega, es reconociendo que, sí, ese gigante que es el yo, o ese 90% que uno desconoce, en primera instancia, lo que utiliza son objetivos que sirven a sus objetivos, que mejor que con lo similar, cular lo similar. Que es un objetivo consciente, ¿sí? Objetivo, en primera instancia, mini, digo, no que sea uno gigante, pero sí como para tener un combustible hacia dónde observar, ¿sí? Hacia dónde dirigirse. Porque si uno no tiene objetivos, el objetivo que se instala es el programado. Digo, el que se instala es el programado, pero no solamente uno, sino que van a ser muchos micros objetivos, ¿sí? Que lo que van a hacer es querer concretar ese gran objetivo, que es el que, digamos, está en cada uno, ¿sí? Lo desoculta, a través de lo que es el camino de la transformación, ¿sí? Gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias. Un poco mi próxima clave, ¿no? Enlaza a todas las que, de alguna forma, han dicho todo, pero desde el punto de vista del qué hacer un poco, ¿no? O sea, primero reconocer que tu poder emana de tu conciencia, de aquello que llamamos Dios. El Dios dentro de uno, la fuente, el creador, como lo quieras llamar, ¿no? El sujeto, como lo llaman el psicoanálisis. Entonces, vivir en ese sujeto, es decir, decidir conscientemente lo que tú haces, es lo que te empodera, porque cuando tú vives desde el ego, desde el yo, te desempodera porque desde allí estás actuando en la programación. Entonces, es muy importante descubrir esos programas del ego, irlos descubriendo, y en la medida que los vas descubriendo, principalmente, a través de darles respuesta, y ahí es donde un camino iniciático es una excelente clave para avanzar en esto. Yo lo llamaría así, la siguiente clave, un camino iniciático. Ok, perfecto. Bueno, muy interesante. Ya es como que a lo largo de todas las claves y lo que estamos desarrollando va tomando forma la cuestión. Entonces, desde que uno ubica esa situación actual, ¿sí? Y entiende cuál es en realidad su realidad, valga la redundancia, y puede definir, voy a ir anudando, así, juntando todo lo que fuimos diciendo, y uno puede establecer, entonces, lo que es posible y lo que es imposible, únicamente uno puede medir y establecer eso en la medida que sepa dónde está, ¿no es cierto? Dónde está ubicado, ¿cierto? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué no? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Lo que fuera. Entonces, la cuestión es poder ahí tener un panorama, ¿no? Y como decía Gaby, también lo de mapearse, ubicarse más en la cuestión, ¿no? Espacio-tiempo, ubicarse, y también la cuestión de, de ahí sí, establecer un norte hacia dónde ir, en función de eso. Que, estableciendo esas pautas que mencionaba Pablo, el ser estratega, empieza a uno poder, como son las miguitas del cuento de Hansel y Gretel, ¿no? De qué forma uno se direcciona a ese norte. Y esta cuestión de establecerse como guerrero, que en cierta forma es lo que está diciendo Juan, en cuanto a tomar las riendas, ¿sí? Entonces, de todo esto, la clave que sigue es también tener presente cuál es tu emoción, ¿sí? En toda esta cuestión. Porque no hay que olvidarse que todo eso que está programado, ¿sí? O que eso que ya está instalado y que uno, quizás, por no haberse hecho el planteo, no se daba cuenta, tiene mucho poder, como estaba diciendo Pablo, ¿no? Son programas, es un hábito, hábitos que uno tiene muy incorporados y automáticamente los ha actuado años y años de su vida. Y esos hábitos tienen asociadas emociones. Entonces, también es importante detectar qué emociones se interponen, por ejemplo, en aquello que uno desea, en aquello que parece que está en otro planeta, ¿no? Hablando de lo atrológico, que está en otra galaxia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué emoción aparece que hace que me parezca imposible también? ¿Por qué todo esto? Porque la cuestión está en justamente tomar las emociones, no como algo que te lleva puesto, como decimos acá, o que te desborda y que sean imposibles de maniobrar, sino reconocer que la emoción es energía. Y si realmente la consideras desde ese lugar, tenés la posibilidad de, ahora sí, usarla como un combustible para lo que vos querés en tu vida, ¿no? Alcanzar eso o hacer posible lo que parece que está muy lejano, ¿no? Entonces, como clave 7, sería reconocer tus emociones y alinearlas en función de lo que vos realmente querés, lo que deseas, ¿no? Bueno. Muy bien, claro, genial. Pues bueno, ya vamos, habiendo recorrido 7 claves, vos fijate qué importante que es esto de tener sintetizado a través de claves algo que es tan complicado como recuperar tu poder que en apenas 20 minutitos ya hemos recorrido, como te digo, 7 claves que aparte son muy importantes. Y aprovechando entonces lo que es la energía de la época, que lo cual estamos en diciembre, fin de año, es el único momento que a nivel social se propone algo que para quienes estamos en este camino de hermetismo y enseñanza iniciática, es algo que tiene que ser un hábito cotidiano, ya que antes hablabas del tema de los hábitos, y es el tema de evaluarte, es fundamental. Como decía, a nivel social, en diciembre y porque termina el año, es como cuando uno dice, bueno, a ver, hace una evaluación del año, ¿sí? Y bueno, y termina siendo una evaluación a veces también bastante light. Sobre todo porque si vos no tenés claro cuáles son tus objetivos, los que te planteaste durante el año y demás, pues posiblemente las características o las claves que usés para evaluarte son a ese nivel también. Antes hablábamos de que es fundamental que vos tengas un norte que te dirijas a ese norte, ¿sí? Pues mientras más seguido vos te evalúes, vas a tener la posibilidad de reconocer con mayor velocidad si te has desviado y dónde te has desviado. Si vos te evaluás una vez por año, ¿sí? Y vos te pusiste un objetivo, ¿no? Llega el momento, 12 de la noche del 31 de diciembre, todos ahí con la copita en la mano, vos te evaluaste, te pusiste un objetivo y recién te volvés a evaluar hasta dentro de un año, hasta el próximo diciembre. ¿Qué pasa si te desviaste en enero? Tuvo que pasar todo un año para que te evalúes y reconozcas ese desvío, imagínate. Ya parece entonces, cuando querías estar en la China, terminaste apareciendo ahí en Canadá. Y obviamente que retomar ahí la cuestión es muy difícil, porque ya hay muchas cuestiones que no denso se han instalado. Entonces es fundamental que vos tomes el hábito de evaluarte con la mayor frecuencia posible. Y la mayor frecuencia posible realmente es día a día. Porque si bien vos te planteás un norte, que puede ser un objetivo, un resultado, que puede ser a corto, mediano o largo plazo, día a día vas a tener que ir dando pasitos respecto de eso que vos querés alcanzar. No es que lo vas a lograr de la noche a la mañana, va a haber un proceso. Entonces si vos, al momento de cierre de tu día, evaluás lo que hiciste respecto de ese día en función de tu resultado, y además te pones como metas qué es lo que vas a hacer al día siguiente, y al día siguiente te volvés a evaluar y volvés a ponerte en las pautas, si en algún punto te desviaste, ese mismo día lo reconoces. Entonces, plin, retomás solamente por el punto donde te desviaste y seguís avanzando. Ahora, ¿qué es entonces evaluarte o cuál sería la pauta para evaluarte? Muy simple. De lo que vos dijiste, que vas a ponerte como resultado. ¿Lo estás alcanzando o no? En los plazos temporales que te hayas ubicado, las emociones que te convengan alinearte, si le estás dando respuesta a esas programaciones que anteriormente detectaste, si ciertas cuestiones de afuera te están usando, las estás usando vos como justificación, como espera, o culpando a otro por no lograrlo. O sea, son todos parámetros, pequeñas preguntas, que al momento de evaluarte te van a ir dando la clave. Y vuelvo a decirte, si vos eso lo haces con rapidez, pues bueno, con eso lo vas a poder hacer rápidamente. ¿Se entiende? O sea, es fundamental eso, que vos te puedas evaluar muy, muy rápido. ¿Se comprendió? Muy bien. Entonces, si tienen preguntas, ya que estamos llegando al cierre de las claves, acuérdense de hacerlas en mayúsculas, para que las podamos identificar fácilmente. Independientemente de eso, ahora el cierre de las dos claves que quedan, luego esta que acabo de ubicar, que es evaluarte, vamos a contarte alguna experiencia personal de nosotros usando estas claves. Porque realmente contarte algo que sea solamente una cuestión a nivel intelectual, pues no sirve. Lo importante, como lo ubica este camino, es que vos lo que digas sea a través de tu propia experiencia. Porque como dice el dicho, lo que hace el maestro es la práctica. Entonces, si nosotros que estamos contándote esto, conmensuramos donde lo practicamos, te da la pauta de que eso que te estamos diciendo, funciona. Muchas gracias. Bueno, voy a tomar entonces este, continúo yo. Para anudarlo con la experiencia, si ustedes presten atención, si estamos hablando de recuperar el poder, clave... Gabi, Gabi, perdón. Todavía faltan dos claves más. Sigamos el orden. Ah, esperamos entonces las claves. Bueno, paso entonces Carolina, porque me falta clave. Estamos dando claves, si mezclamos nosotros las cosas, imagínense. Bueno. Por favor. Bueno, bueno. Paso, Caro. Bueno, muchas gracias, Gabi. Así como mencionaba Cristian, lo que va a suceder cuando uno comience a evaluarse, cuando vos comiences a evaluarte, a medida que vayas practicando lo más, va a suceder algo que solamente se puede experimentar. Quizás el concepto sea muy conocido, pero hay conceptos que recién en la práctica uno puede decir, ah, bueno, es esto. Y es, son sinónimos, presencia o reconocimiento. Presencia. Presencia que a medida que uno vaya practicando esa evaluación, considerando también los pasos anteriores, lo que sucede es que uno comienza a hacer lo que mencionaban los chamanes, esa famosa disociación, cuando uno comienza a auto-observarse. Por eso, presencia, reconocerse o disociación, que en algún punto son sinónimos, digamos. Lo que permite eso son muchas cosas, porque la gran clave en realidad que nos han legado entre muchas claves es que el gran problema del ser humano es que ese se toma demasiado en serio. Ese es el gran problema del ser humano, digamos. Uno se cree que es lo que es. O sea, ¿por qué? Porque nos han dicho que éramos así. O sea, como decía Castaneda, uno es una descripción de un otro. Entonces, lo que hace esa presencia, esa auto-observación, ese reconocerse, empieza a movilizar cuestiones internas que hacen que uno tome distancia. Entonces, la pregunta es, ¿yo soy mis emociones? ¿Yo soy lo que siento? ¿Yo soy eso que creo? ¿Yo soy eso que quiero alcanzar en primera instancia? Son todas preguntas que tienen que ver con esa famosa pregunta que en Oriente hacen, que es ¿quién sos? Por algo lo preguntaba, ¿no? Cuando uno dice ¿quién sos? Ah, yo soy tal, con el nombre. Y se te quedaban mirando cuando uno respondía enseguida, ¿no? Que tiene que ver con ese famoso nombre, con esa famosa personalidad que uno constantemente sostiene. Y esto quizás ya lo anude un poquitín con la experiencia. O sea, por eso es muy importante que para no caer preso de la personalidad, uno esté constantemente auto-observándose. Constantemente. ¿Uno va a tropezar? Sí, va a tropezar muchísimo. ¿Uno va a caer? Es posible. Pero la clave es que si uno constantemente se está auto-observando, ¿sí? Ahí, al reconocerlo, se puede levantar de nuevo. ¿Sí? Al reconocerlo se puede levantar de nuevo. Así que bueno, esta es la clave número 9. Recuerden, auto-observación. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, como a mí me ha tocado la clave número 10, que es la de cierre, pues nada mejor que una clave que integra todas las claves anteriores. Y vamos a ver. Primero, tenemos el poder de crear nuestro universo. No de interferir con los universos de las otras personas, sino de crear el propio nuestro. Y esa creación parte de un concepto que se llama la coherencia. Es decir, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo siento, tiene todo en la misma dirección o no. Porque si va cada cosa en una dirección diferente, nos volvemos divergentes y perdemos nuestra energía en un gasto inútil de energía. Bueno. ¿Ya está, Juan? ¡Qué cortito, Juan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Que estoy practicando el decir las cosas corticas, concisas y breves, ¿no? Ok. Bueno. Pero también hay que explicarlo, ¿sí? Para calcular que estamos dando una herramienta, una clave a alguien, que a lo mejor no entiende lo que es el concepto de coherencia. Entonces, bueno, desarrollarlo sin divagar, sería la cuestión. Ok. Sin usar tecnicismos. Bueno. No se emprende. Ok. Si quieren, me tomo un minutico más para explicarlo, ¿no? Uno cree que lo que uno está pensando lo tiene completamente claro, se tiene que transformarlo en palabras, se da cuenta de que no lo tenía claro. Entonces, salir del pensamiento, poner orden a través de la palabra, y luego alinear con el objetivo que quieres conseguir a través de eso que has dicho. La emoción que es coherente, que va en la misma onda de resultado, de la misma manera. O sea, si yo quiero sacarme la lotería del gordo de Navidad de España, pues no lo puedo decir con desánimo, tengo que decirlo con ánimo, tengo que alinear esa emoción con el resultado que quiero obtener. O sea, si quiero comprarme un carro nuevo, pues ese carro nuevo me va a generar una emoción de, vamos a llamarlo de entusiasmo, pues tengo que sentirme entusiasmado para poder llegar a ese resultado. O sea, alinear esos cuatro focos, lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago, que todo sea en la misma dirección, en la misma, hacia el mismo objetivo. Buenísimo. Bueno, muy bien, Juan. Juan, ahora sí es como que se entendió más, porque Juan lo cargamos a veces porque es muy, explica con mucho, explica con mucho esmero, como estabas diciendo por ahí, y a veces, bueno, se excede, dice él, ¿no? Entonces, que, y ahora, bueno, fue muy concreto. Está bien, está practicando. Pero bueno, entonces, está muy bueno porque, en definitiva, en la medida de que uno considere todo esto que estábamos mencionando, que considere todos estos puntos que mencionamos como claves, en definitiva, todo ese alineamiento, lo que te lleva es a que alcances o al menos te dirijas a generar la coherencia en vos. Esto que estaba diciendo Juan, esta cuestión de que realmente uno piensa algo, pero porque lo piensa, lo piensa en el sentido de lo que estábamos diciendo antes. Esto para mí es algo imposible, con lo cual, bueno, lo quiero en mi vida. ¿Qué hago? ¿No? Todo lo que tiene que ver con la emoción que va a acompañar eso que yo quiero. ¿Por qué? Porque si yo digo que quiero algo, ¿sí? Que quiero, deseo tal cosa, y la emoción que surge automáticamente es pánico, miedo, negatividad en el sentido de, imposible que la sensación de escalofrío, de nudo en el estómago, de que no lo vas a lograr, por más que digas que querés eso en tu vida, la emoción no te está ayudando en ese sentido, entonces ya hay una incoherencia. Y menos a la acción, justamente lo que mueve a que uno haga cosas en la vida, y si no, imaginen situaciones en donde se sintieron muy alegres, muy motivados, y cómo enseguida el cuerpo se activa y uno se mueve. Por eso es el combustible la emoción. Entonces, en la medida que uno haga hábito, el incorporar conscientemente objetivos, propósitos, que aparentemente vos no podés, o te son vedados, o para vos no son, pero realmente moves todo en pos de eso, te sentís con confianza en que sí, o sea, la emoción te está acompañando, en que sí lo lográs, empezás a dirigirte a eso, a polarizarlo en cierta forma, lo atraés. En cierta forma, menciono así brevemente, pero el tema de la ley de atracción, ¿no? Bueno, y ya hablando de experiencias, en todo esto que estoy diciendo, voy a contar algo que tiene que ver con mi experiencia personal, y cómo de, en cierta forma, conocí a Pablo. Bueno, porque, en cierta forma, en cierta forma no, porque, ya hace unos cuantos años, en ese momento de mi vida que yo no estaba en pareja, y realmente deseaba estar en pareja, por eso esta cuestión de decir, primero verbalizar y decir, realmente deseo estar con alguien, deseo compartir mi vida y mi tiempo con un hombre, o sea, en ese momento, conocer un hombre, compartir proyectos, etcétera, ¿no? En ese momento, para mí, era como estaba en el terreno de lo, no sé si imposible, pero, bueno, no había tenido experiencias previas muy, digamos, alentadoras. ¿Cómo me dirigí a eso? Además de decidirme a eso, o sea, decir, lo deseo, la emoción que le impregné, y esto que estoy diciendo lo hice, no estoy, es experiencia, la emoción que le impregné fue de confianza, de alegría, de cómo me sentiría en el momento de estar con esa persona, o sea, realmente me movilicé internamente en función de, no es que lo vi como algo para otra persona, sino que dije, sí, yo eso lo puedo vibrar. Y por sostener esa, además de, bueno, salir, conocer gente, bueno, se dio que en las actividades de la escuela, grupos de personas, también considerar, tratar con personas que comparten temáticas o cuestiones que a mí me interesan, ¿no? Bueno, y así fue como, por sostenerme en eso, porque es así, conocí a Pablo. Y, bueno, estoy muy agradecida y muy feliz de realmente todo lo que, todo lo que movilicé en pos de eso. Así que, bueno, esa es mi experiencia, y fue así en esa cuestión de estar presente, porque realmente fue movilizar energía, que realmente se produjo mi resultado. Bueno, bueno, doy paso a quien quiera. Bueno, tomo la palabra, muchas gracias, Caro. Para contar una experiencia, bueno, lo que había empezado a comentar antes, fue que si ustedes presten atención, en casi todas las claves, ¿sí? Se toma posesión el tiempo. Pero ustedes vieron que no es un otro el que te lo da. O sea que para recuperar el poder, tenemos que aplicar estas claves, cada uno de nosotros, independientemente del lugar en que vos te encuentres, presten atención a las claves. La experiencia que yo quiero contar tiene que ver con la C4, la que nombré yo, ubicarse un norte. Para mí fue prioritario, ¿sí? He estado, bueno, algunos me conocen, otros no, pero estuve mucho tiempo delineando lo que es la bioenergía aurea, y por casualidades, a veces me salía bien, otras veces no, hasta que, ¿sí? Con mucha ayuda de Cristian, ¿sí? Que nos da todas estas claves, ¿sí? Empecé a ubicarme en Nortes. Y fue la única manera, ¿sí? Que encontré yo, de ir avanzando con la bioenergía. ¿Está bien? Y hoy en día tengo que reconocer que, si yo no me ubico en Norte, la verdad que me pierdo. ¿Sí? Pero en cualquier ámbito de mi vida. A esta clave, la practico con mi pareja, también, nos ponemos un Norte, y así funciona, hay sincronicidad, la practicamos en trabajo en equipo, en cualquier área de tu vida funciona. Y voy a aprovechar para anudarlo con la primera pregunta, la primera pregunta que hacía Daniel, y dice, ¿cómo diferenciar la lucha del esmero? Pero, justamente, cuando uno ordena hacia qué se dirige, dónde está parado, hacia qué se dirige, elige el instrumento, no hay lucha. La lucha puede estar en cuanto a la programación propia, pero no hay una lucha externa, porque uno suele decir lucha, imagino que hablas de eso, ¿no? Como el sacrificio ese, no, no, la lucha es con la propia programación, con el yo, pero es muy diferente. Y el esmero, sí, el esmero podría ser este cumplir tu palabra, ¿no? Hacer eso que vos dijiste que ibas a hacer. Bueno, eso es lo que quería compartir. Bueno, muchas gracias, Gaby. Respecto de la pregunta que hizo Javi, Javi Rodríguez, que él menciona ahí, o sea, una vez recuperado nuestro poder, ¿cómo hacer para no perderlo? Esto lo voy a anudar con la clave 9, que mencioné antes, y también contando una experiencia, digamos, una experiencia que es un verbo en gerundio, porque son experiencias que están constantemente puestas en práctica, y tiene que ver con eso, con el reconocer, ¿no? Con cómo me doy cuenta cuando estoy tropezando con algo, cómo me doy cuenta cuando estoy a punto por ahí de bajar los brazos, lo que a mí, de alguna manera, me funciona es disociarme, ¿sí? O sea, auto-observarme. ¿Por qué? Porque como mencionás Javi, el poder, pero no el poder entendido como el poder de alguien superior a otro, ¿no? Sino el poder entendido como esa conciencia que cada vez uno expande, ¿sí? Y que posibilita, digamos, bueno, crear realidad propia en niveles elevados. La clave es esa, la auto-observación, porque en realidad, la conciencia no es algo que uno prende una luz, una lamparita, y ya, digamos, esté prendida. A mí, digamos, antes de ingresar en este camino, ese era mi ideal, digamos, ¿no? O sea, que despertar la conciencia y listo, pero bueno, no, es un proceso, esa es una palabra que a mí me encanta, porque además me exige constantemente estar implicándome en eso, en un proceso. Un proceso lo que te permite, el secreto de un proceso lo que te permite es que vos estés constantemente aprendiendo, y no que hagas lo que le encanta al yo, que es creerse que llega a un escalón y se queda ahí para mirar hacia abajo. Si uno constantemente ve la vida como un proceso de despertar de conciencia, toma otro sabor, entre varios sabores, digamos, toma otro sabor. Y ya, digamos, redondeando, lo que a mí, digamos, me ha funcionado varias veces y me funciona y me sigue funcionando es eso, es disociarme, que tiene que ver con eso de no tomarme tan en serio. Generalmente los problemas a mí se me presentan cuando yo en realidad me estoy tomando muy en serio. Por eso el disociarme me permite hasta reírme de mí mismo. Al principio quizá moleste un poquito, pero después te puedo asegurar que no. Después te vas a dar cuenta que en realidad no hay algo que sostener. Porque como enseña la enseñanza en los puntos más elevados todo es una gran ficción. Pero una ficción que siempre es mejor construirla conscientemente. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, yo quisiera en mi experiencia que me sirva también para responder una pregunta de Eunice Andrade, que dice, para poder alinear lo que pienso, siento y digo y hago y lograr la coherencia, ¿qué se le da prioridad? ¿Cuál es el hilo conductor de la coherencia? Porque justamente la experiencia que cuento tiene que ver con esto. El hilo conductor desde mi punto de vista es la palabra. porque una vez que de todo ese pensamiento caótico se puede poner las palabras, justamente la experiencia que yo he tenido con esto es que, claro, durante las primeras fases de mi recorrido iniciático, pues, decía algo y no pasaba nada. Quizá tenía demasiada incoherencia acumulada y el universo todavía no se había enterado de lo que quería y de mi seriedad en lo que quería. Pero una vez que ocurrió allí como un punto de quiebre, decía una cosa, ocurría, decía una cosa, ocurría, comencé también a alinear la parte de la emoción. ¿Por qué? Ponía orden en mis ideas, expresaba las cosas a través de la palabra y entonces en el momento que me comencé a dar cuenta de que esto estaba funcionando, de que sí funcionaba, es decir, pero, digamos, tenía que pagar algunas cuentas todavía atrasadas, ¿no? Una vez que las pagué y me daba cuenta que funcionaba, entonces la emoción se alinea porque te sientes con el poder de llevar esa semilla de Dios dentro de ti y entonces eso es magnífico porque ahí se pone en ese momento. Porque tú te reconoces como el verdadero constructor de tu realidad y entonces eso te te hace sentir empoderado, te hace sentir como que tú eres el que estás decidiendo y que no decide lo de afuera. Ese es el hilo conductor de la coherencia. Gracias. Genial, Juan Carlos. Bueno, a ver, gente, venimos entonces ubicando estas 10 claves, respondiendo a sus preguntas, tanto, bueno, algunas en el chat, otras aquí en directo por cuestiones de factor temporal. Y bueno, para hacer un resumen entonces ubicamos que la clave 1 es que reconozcas tu situación actual, que la clave 2 es que identifiques en tu vida qué es lo posible y qué es lo imposible, la clave 3 es que te mapees, la 4 es que te ubiques un norte, la clave número 5 es que seas estratega, la clave número 6 es que te ubiques un adonde de guerrero, o sea, aquello con que le des respuestas a tus programaciones, la clave número 7 es que reconozcas tus emociones y las alíñes, la clave número 8 es que te evalúes, la clave número 9 es que te autoobserves y la clave número 10 es que seas coherente. Casualmente, lo que respondía Juan Carlos a través tanto de su experiencia es una pregunta. Yo lo que te voy a contar como experiencia es que en este camino y para llevar adelante estas 10 claves que estamos hablando, hay dos cuestiones que son fundamentales y por suerte, bueno, es una cosa que a mí lo experimenté desde hace muchos años y eso me hallaron mucho el terreno de todo lo recorrido y es que pierdas todas dudas, todas las dudas que en tu cabeza haya respecto de si estas herramientas funcionan o no. todo es un mito, todo es un mito, como decía Pablo en el cierre de su presentación más reciente, es un mito de la economía, la ciencia, la religión, es un mito de la política y también es un mito del hermetismo. La diferencia es que el hermetismo como mito te permite utilizar todos los mitos que tenés a disposición y vos tenés que crear con mitos que es tu realidad. Entonces, si vos tenés dudas en tu cabeza, esas dudas se llaman ruido y ese ruido lo que empieza a hacer es que esa conexión pues empieza a perder potencia y ahí es donde perdés tu poder y si después lo recuperás lo volvés a perder, etc. Borrá toda duda de tu cabeza y tenés en vos la seguridad, la confianza de que estas herramientas te funcionan por tu experiencia, no por saberlas. Y la otra que es fundamental es que la clave para todo esto conjuntamente entonces con lo que hemos recorrido y con haber perdido esas dudas es que este camino es para que te sostengas. Pase lo que pase en tu vida, pase lo que pase en tu recorrido, siempre sostenete. Lo difícil de este recorrido en donde la mayoría patinan es justamente que no se sostienen. Sostenete. Esa es la clave fundamental para que generes y despiertes tu conciencia y recuperes tu poder. Muchísimas gracias a todos, Caro. Muchísimas gracias a todos. Bueno, como dije al principio ahora lo vuelvo a decir disfruto mucho estos encuentros lo vuelvo a decir lo disfruté muchísimo así que bueno ya cerrando el encuentro de hoy les quiero dar las gracias por estar a toda la gente que también nos acompañó muchísimas gracias y bueno también a quienes luego encuentren el video por allí voy a dar paso entonces para que saluden y agradecerles nuevamente el haber estado aquí para bueno ya prepararnos ya comenzar el año que viene con los programas del jueves y ya empezando también a hacer las preguntas de tema de tertulia ¿no? Yo ya voy a empezar a preguntarles desde el jueves que viene que hagan propuestas de temas y así ya para enero nuevamente nos encontraremos así que bueno muchísimas gracias Cristian a vos caro muchísimas gracias gracias Gaby Juan Pablo todas las personas que nos han acompañado tanto ahora como luego cuando vean el video en su momento y para todos bienvenidos al Arca y mágico y brillante 2018 paz fuerza y alegría en tu corazón muchas gracias muchas gracias Cristian Gaby muchas gracias 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 a todos les deseo a todos realmente un inicio con mucho brillo ¿sí? con mucha determinación y a por lo que quieren así dirigiéndose muchas gracias por estar Pablo bueno claro muchísimas gracias por la invitación nuevamente gracias Cristian Gaby y Juan y gracias a todos los que están de forma online y a todos los que también están online y luego vean el programa que inicia en el 2018 desde lo mejor y lo mejor es implicándose y que se permitan conocer de la experiencia propia en primera persona lo que mencionaba Cristian que es ¿qué es el Arca? estás invitado al Arca las puertas están abiertas solo depende de vos muchísimas gracias Juan bueno gracias Carolina gracias compañero gracias Cristian y bueno esperamos seguir con las tertulias de esta forma frecuente porque yo también la disfruto mucho gracias a todos muchísimas gracias un abrazo a todos hermoso cierre de año y magnífico comienzo 2018 muchísimas gracias buenas noches gracias a todos